Amén. 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 Por el Pánico divino, ofrendemos nuestro corazón al Señor. Señor, acabamos de pedir al Señor su intervención en nuestra vida, ahora en la liturgia de la Eucaristía, ya nos le pedimos a Dios que llegue a nuestros corazones, ahora nuestros corazones y nuestras vidas se las entregamos a Dios. Gracias por ver el video.